Antes de iniciar, nuestro amigo Ilorca, Nicolás Ilorca, me ha enviado un video para que veamos que en un sobre de 50.000 monedas, pack de jugadores especiales, le ha salido un caminante. Suerte que yo no he tenido, pero me gustaría celebrar con todos ustedes la suerte de nuestro amigo, al cual le ha salido un argentino. ¿Adivinen quién? No, no es Messi, es nuestro amigo el Kun Agüero, el Kun Agüero que le ha salido en un pack de jugadores especiales. Es algo que me gustaría que algún día me pasara, porque la verdad el caminante más caro que me ha salido es el de Tiago, Tiago Alcántara, que lo he vendido por 140.000 y 150.000 respectivamente, porque me ha salido dos a falta de uno. Entonces sería muy bello ver este tipo de cosas en mi canal, sería muy bonito, pero bueno, ustedes ya saben que la suerte por este lado no es que sea la mejor. Y ya, bueno, eso es todo. Felicidades a nuestro amigo Nicolás y Lorca y ojalá le sigan saliendo cosas muy buenas y que de vez en cuando mandes un poquito de suerte para este lado, porque mucho sí que se necesita. Ha, 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 ha. Gracias. 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 Muy bien. Nos dan las 30.000 monedas. Desafío completo para ante jugadores especiales. Y tenemos ahí Liga Santander. Bueno dice Soy Lorca. imagen de Dybala. Bueno necesito que se quiten mensaje porque necesito esa imagen limpia. Muy bien. Y tenemos ahí a Luchito Suárez por fin. Lucho Suárez después de tanto tiempo de estar tan su fiela y 30.000 monedas. Gracias. Ojalá esta no sea la única buena noticia del día. Ahí vamos allá. Gracias. 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 ¿Qué tal vender jugadores y demás? Bueno no tengo muchos 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 para vender y eso pero pues a ver si voy tratando de completar y volver a armar mi equipo y luego eso seguir con las plantillas. Sin embargo mañana si no las hago normalmente pues puedo hacerlo con conceptuales para que la tenga porque está muy bueno esos sobres también y no son muy costosas. No son muy costosas o menos de 30.000 monedas por las cuatro plantillas. Entonces valen la pena. Por ahora los dejo muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos veremos en una próxima ocasión. No olviden que si les ha gustado les ha servido pueden dejar su like si lo pueden compartir con sus amigos mucho mejor. Si no se han suscrito al canal es hora de hacerlo para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones de FIFA 17 y de nuestros vídeos y que se rían un poquito con nuestra porquería de suerte porque hoy no ha sido definitivamente hoy no. Entonces pues nada chicos muchas gracias por estar acá nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chau chau! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.